¿Qué es la educación? Para conseguir más y tener junto con el gobierno municipal, dar todo esto, que son estas becas que tanto necesitan, que no sea motivo, no tener recursos para que no estudie. Otro de los programas que tendremos, pues vamos a abrir los centros comunitarios. Los centros comunitarios en Piedras Negras eran ocho los que funcionaban y también en el DIF municipal tendremos otro centro comunitario. ¿Qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener internet, vamos a tener centro de cómputo, necesitamos tener programas, vamos a tener programas para los niños, para las clases de regularización. Ahora que se ha perdido un poco al no ser presencial las escuelas, vamos a tener talleres de cultura y clases de inglés para todos los niños, para que estén más actualizados en todos los sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias!